Buenas tardes. Principalmente el trabajo de Lola se ha centrado en estudiar la manera en que los algoritmos y las consecuencias que tienen los likes a la hora de provocar sesgos, sobre todo de raza, género y clase, en las personas. ¿Lola, nos podrías resumir brevemente cuál ha sido tu trabajo? Mi trabajo, bueno, realmente yo soy ingeniera informática, entonces no es que mi trabajo esté orientado a ningún aspecto concreto, sino que directamente analizo los algoritmos y estudio cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial, pero aplicados realmente a cualquier dominio. Estudio los sesgos, o sea, las consecuencias que producen los sesgos en los datos de los algoritmos. Ya se han aplicado a redes sociales o se han aplicado a predicciones a la hora de conceder préstamos bancarios, o sea, cualquier tipo de predicción que hagan estos tipos de algoritmos de aprendizaje automático. Uno de los trabajos más claros que se vienen haciendo de manera académica es la automatización de la desigualdad, y muchas veces se habla de que estos algoritmos no discriminan per se a las personas, sino por los datasets que hay detrás, es la información, los datos que componen de los sesgos que hay en los propios datos en la sociedad, lo que reproduce las desigualdades, ¿no? Efectivamente, eso es justamente lo que sucede. Realmente, la mayoría de los casos de sesgos que se han producido hasta el momento, y algunos de ellos han sido bastante sonados en los medios de comunicación, principalmente en Estados Unidos, han sido inconscientes. O sea, no ha sido la intención de los desarrolladores de los algoritmos, ni la intención de la empresa que estos sesgos se produjeran. Y, de hecho, en muchísimos casos incluso han perjudicado la imagen de la compañía o de la institución que los ha puesto en el mercado. Los sesgos se han producido principalmente por los datos, porque los datos de la sociedad están segados. Entonces, esos algoritmos lo que han hecho ha sido reproducir esos sesgos. Afortunadamente, ahora que nos hemos dado cuenta de que esto está sucediendo, hay un gran movimiento, incluso la Comisión Europea está involucrada en él, para intentar balancear los datos, para intentar detectar posibles sesgos y para que esto deje de suceder. Has mencionado que no hay responsabilidad per se de las compañías, que las compañías no son tan responsables de los sesgos, es cierto, pero ¿no crees que de algún modo sería más sencillo monitorizarlos y auditarlos? Tú sabes que en España no hay ninguna institución pública que audite los algoritmos. Cuando nosotros damos a un like, cuando nosotros hacemos scroll en Instagram, en Facebook, incluso en Twitter, no hay ninguna institución que se encargue de auditar el código de esos algoritmos y entender la manera en que eso puede generar una serie de sesgos y de simulades. ¿No crees que una de las vías principales para poner fin a estos problemas sería abrir los algoritmos, lo que se le llama la black box? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Y de hecho creo que llegará el día en el que eso suceda. Están empezando a aparecer las primeras iniciativas, antes he comentado la de la Unión Europea. Un paso previo fue, por ejemplo, el de la protección de datos. Hace unos años los datos estaban ahí, nadie controlaba el uso que se les daba. Ahora sí que hay leyes que empiezan a controlar eso. Llegará el momento en el que pase lo mismo con los algoritmos, porque efectivamente están empezando a aparecer problemas y son la raíz de esos problemas. Creo que todavía queda cierto camino por recorrer. Como he comentado, en España ahora mismo no hay nada, en Estados Unidos, que es otro de los grandes productores de datos, tampoco hay nada. De hecho, incluso la protección de datos allí no va como aquí. Pero sí que eso, la Comisión Europea ahora mismo tiene una serie de guías, que son simplemente guías, no son leyes. Pero sí que eso, llegará el momento en el que esto haga. De hecho, yo creo que uno de los principales problemas es que lo que es la ingeniería informática es un campo relativamente nuevo. Ni siquiera nuestras profesiones están reguladas. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero de camino, cualquier ingeniería está regulada y se le puede pedir responsabilidad civil. A nosotros, los ingenieros informáticos, ni siquiera se nos pide de momento esa responsabilidad civil. Una de las patas que comentas, que creo que es muy interesante en vuestra profesión, que es la de la ética, el código de conducta de los desarrolladores, de los programadores y programadoras y de las científicas de datos. Aquí, ¿no crees que esto es una forma de autorregulación de esa idea de que los mercados se regulan solos, de que las empresas se regulan solas, no todos los códigos de conducta que hay, hay ethics de Microsoft, de Google? ¿No crees que sería necesaria una especie de legislación, no solo para regular las platos, sino para realmente que la gente decida qué datos quiere compartir, qué tipo de información, en Barcelona lo conocen bien, las iniciativas de los datos con un bien común. No sé si conoces algún experimento más, no sé si crees que eso se puede institucionalizar, que no dependan los programadores de un código de conducta propio, autónomo, sino que eso puede institucionalizarse a nivel Estado. Creo que estaría bien, pero al mismo tiempo creo que también es complicado, porque cuando hablamos de ética, dentro de esa ética también hay muchos matices, porque dependiendo quizás para el uso que se vayan a dar esos datos, a lo mejor sí que, no sé, no es lo mismo cederle datos, por ejemplo, a una red social, que cederle datos al Ministerio de Sanidad. Entonces, yo creo que eso, que sería ideal que se regulara, pero no creo que pueda haber una regulación global de los datos que sirva para cualquier tipo de institución o empresa. Creo que eso, que hay que hacernos más bien a nivel individualizado. Sí, pero ¿no crees que el hecho de que una persona, quiero decir, hasta ahora la política del Estado, se basa en que los ciudadanos no tengan que de manera individual decir, bueno, yo voy a depender de, yo leerme las muestras y los códigos de conducta individuales, ¿no crees que un Estado o una institución política debiera leerlos previamente, regularlos para que el ciudadano de manera individual no tuviera que hacer eso? Ah, sí, eso por supuesto, en eso sí que estoy de acuerdo, porque realmente el ciudadano a día de hoy tiene poco poder sobre sus datos. Por ejemplo, entra a una página web y el tema de las cookies, entra a redes sociales y simplemente o aceptas, o si no aceptas, pues simplemente no puedes usar el servicio. Entonces, en la mayoría de los casos nos vemos obligados a aceptar las condiciones porque cierta institución o compañía nos imponga. Y la única solución, si nos quejamos o si se da un uso inapropiado de nuestros datos, es simplemente ir a los juzgados, que al final es muchísima más carga, dinero, entonces sí que realmente creo que hace falta bastante regulación. Eso es un problema holístico. Nos preguntaba Marta si nos podrías dar algún ejemplo de un algoritmo discriminatorio que se reproduzca en las redes sociales. No sé si todos estos ejemplos donde las personas de color acceden de manera automática a peores puestos de trabajo o son identificados como delincuentes de manera automática solo por la raza y porque el dato está sesgado. No sé si tienes algún ejemplo así más mundano para comprender esta idea. Sí, la verdad es que ejemplos hay muchos. En redes sociales quizás no haya tantos porque al final redes sociales somos más víctimas del contenido que recibimos en base a eso, los likes que nosotros damos, en base a los contactos que tenemos, pero la discriminación no es tanto en temas de género o raciales, pero sí que hay muchos otros temas que no son redes sociales, que incluso son más importantes donde se han producido muchísima discriminación. Ejemplos, por ejemplo, en Amazon durante el proceso de contratación usó un algoritmo de inteligencia artificial donde discriminaba a las mujeres. El motivo era que la mayoría de los trabajadores de Amazon y las bases de datos que Amazon estaba usando eran de trabajador ingeniero hombres, porque al final es cierto que en esta área hay muchísimo más hombre que mujer a día de hoy. Entonces el algoritmo aprendió que la mayoría de los ingenieros eran hombres y directamente cuando se le daba el perfil de una mujer decía que no era buena candidata. Otro de discriminación racial, por ejemplo, lo protagonizó Google Fotos, donde su algoritmo había sido entrenado con fotos de personas blancas y cuando recibió fotos de personas de color lo identificó como gorilas en vez de como personas. Ahí, en cuanto que Google se dio cuenta, pidió perdón, corrigió su algoritmo, balanceó los datos y lo que hizo fue introducir fotos de personas de color en el entrenamiento y el problema pues a priori lo solucionó. Otro, por ejemplo, también que ha sido bastante sonado es del software Compass que intentaba predecir la probabilidad de reincidencia de un acusado. Y este software también estaba secado y a personas blancas le decía que la probabilidad de reincidencia era mucho más baja que aquella de personas de color. Después también se demostró que incluso personas que habían salido de la cárcel por las predicciones de este software habían vuelto a reincidir personas blancas y luego personas de color que se les había predecido que tenían un algoritmo riesgo de reincidencia no habían vuelto a reincidir. Entonces ahí también ese algoritmo estaba secado por la raza. Y otro también muy sonado y que se lo puede comprobar cualquiera es el de Google Translate. Si nos vamos a Google Translate y ponemos The Doctor, vemos que nos lo traduce a castellano como el médico. Pero si ponemos The Nurse, nos lo traduce como la enfermera. En inglés no hay géneros, las palabras son neutrales, pero al hacer la traducción, ¿por qué una profesión la traduce como masculina y otra femenina? Al final son sesgos que hay en los datos con los que los algoritmos se han entrenado. Google está intentando corregir este problema, de hecho ha detectado estos casos y los ha corregido y ahora proporciona los dos géneros. Pero si en vez de poner una frase tan corta como The Doctor o The Nurse, ponemos estas palabras dentro de una frase más larga, Google de momento no ha abordado ese problema. Y ya digo, estos son unos simples ejemplos que han sido bastante sonados, pero esto sigue dándose en cualquier algoritmo. Bueno, pues la solución, abrir los algoritmos y establecer políticas para que los ciudadanos no tengan que de manera individualizada decidir si aceptar o no las condiciones de estas empresas. Sin más dilación, vamos a pasar ahora a las dos conferencias que tenemos pendientes y bueno, doy paso ya a la conferencia. Y bueno, recordad que a continuación, cuando terminen las dos siguientes charlas, podremos intercambiar una serie de preguntas, ponerlas por el chat y yo me encargaré de trasladárselas a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿José María Enrique? ¿Sí? ¿Hola? Te dejamos aquí, ¿vale? Recuerda que tienes 13 minutos, ¿vale? Y que te interrumpiré, te molestaré si no los juntas. Gracias. Gracias. Disculpen, no sé si tengo que empezar ya. Sí, la idea es que empieces en cuanto puedas. Ah, vale, sí. Gracias.